Los invito a, hoy más rosca de verano que nunca, los invito a ver la primera foto antes de adelantarme con el tema de lo que sucedió este fin de semana. Si les parece, compartimos el paño de la foto. A ver, vamos a ver si ya lo estamos viendo o no. Sí, efectivamente, estamos viendo ahí a Niki Caputo junto con su hija, que ingresaron al casamiento en un cuatriciclo, ¿no? Bueno, eso te iba a decir, esto no es el tractorazo, no es un tractorazo porque no tiene que ver con el aumento de retenciones que se intenta desde el gobierno. Es la boda de la hija de Niki Caputo, Sonia, en Punta del Este, Luli. Si te parece, vamos a hacer un recorrido de todos los invitados que estuvieron presentes. También estuvo, por supuesto, el expresidente Mauricio Macri, como era de esperar, junto a Juliana Aguada. Vemos un video a continuación. Llegaron ellos. Ellos, ellos, mega diosa, diosa. Me da vergüenza, pero ya le pedí foto. No soy si por eso le ha fracasado, creo que no ha fracasado. Sí, pero yo le hice fracasado. Llegaron ellos. Ellos, ellos, mega diosa, diosa. Me da vergüenza, pero ya le pedí foto. No soy si por eso le ha fracasado, creo que no ha fracasado. Sí, pero yo le hice fracasado. Llegaron ellos. Ellos, ellos, mega diosa, diosa. Me da vergüenza. ¿Cómo, Luli? Yo no sé cómo les habrá caído, digo, a los invitados de la fiesta, que otra invitada suba el video. Sin pedir permiso, ya estaban hablando de... Higuaín es un fracasado, se escucha de foto, están hablando de cualquier cosa. Igual está bien, digo, es una conversación privada. Y se mete en la privacidad, en una historia que se hizo viral, que se sacó del Instagram, de esta Instagramer, y luego se hizo viral, que de hecho creo que es uno de los pocos videos, o el único, del expresidente Mauricio Macri en la boda. Seguimos repasando, ahora vamos a ver al ex ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ahí lo vemos a la derecha. Obviamente está acompañado por su pareja, la diputada Carla Piccolomini, pero ¿sabés quién es el que se ve más adelante? No. Es Orly Terranova, alguien que no tuvimos el orgullo de conocer, recordemos que se quiso... Él no fue uno de los compradores. Se quiso quedar con la línea editorial de ese 5N, y como lo reveló nuestro compañero Juana Morín, que seguramente hoy lo va a recordar, hoy a la noche, se lo vio entrar a la Casa Rosada. Entonces ahí vemos a Orly Terranova y a Andrés Ibarra. Seguimos con el siguiente paño para ver quiénes estuvieron en el casamiento. Ahí lo vemos a Rogelio Frigerio con Victoria Costoya. ¿Es su esposa? Vamos a ver, Luli, si qué... ¿Ves que ves que tenemos looks como un looks de tarde y un looks de noche? Está bien, porque se ve que arrancó de día, terminó de noche, se llevó el abrigo que lo tiene en la mano. Te cuento algo, Luli. El viernes hubo una cena para los amigos de Niki Caputo. El sábado hubo un sunset cerca de José Ignacio. Y el domingo por la noche se efectivizó directamente el casamiento. También estuvo Diego Santilli junto a Analia Mayorana, a Ritondo también, acompañado. Acá también vamos a ver un look como de... Bueno, es el mismo look, pero son fotos a la tarde y a la noche. Porque hubo tres eventos en diferentes días. Viernes, sábado y domingo, me imagino que con la misma ropa ha sido el sábado y la tarde. No, no, igual eso es el mismo día, claro. Arrancó de día, terminó de noche. Y este Santilli con su pareja, pero hace un modelo. Sí, Analia Mayorana. Es conocidísima, Analia, sí. Bueno. Muy lindo vestido. Ahora, como te comentaba, hubo tres eventos, viernes, cena, sábado, sunset, domingo, casamiento. Vamos a tratar de hacer un resumen chiquitito de quién es Niki Caputo, para saber quién es Niki Caputo, para refrescar. Porque no es Luis Caputo. No es Luis Caputo, no es el Messi de la finanza. No es el Messi de la finanza, creo que son primos. Son primos, me parece. No es el Messi de la finanza, es un empresario que fue asesor del expresidente Mauricio Macri. Pero si te parece, en el siguiente informe Federico Bernardo lo deja más claro. Vamos, veámoslo. Niki, una preguntita. ¿Quién se benefició con los tarifazos de gas? No tengo ni idea. ¿No sabe quién se benefició con los aumentos de tarifas al gas? No. ¿Usted no, no? Yo seguro que no. ¿Cómo evalúo los tres años de gestión del presidente? No, no hago declaraciones. Perdóname. Y es un gran mentiroso. Es, además de todo esto que es clave, para entender lo que dice y lo que hace, el dueño de dos distribuidoras de gas, gas del centro de gas Puyana, y además es dueño, conjuntamente con otros grandes apellidos de esta oligarquía energética argentina, de Central Puerto, que es una empresa que, bueno, es una de las principales empresas de energía, después de la de Marcelo Mitlin, la segunda más importante. Fuimos a buscarlo a Niki Caputo y nos dijo... Niki, una preguntita. ¿Quién se benefició con los tarifazos de gas? No tengo ni idea. ¿No sabe quién se benefició con los aumentos de tarifas al gas? No. Yo seguro que no. Nicolás Caputo ganó en el primer trimestre de este año cerca de 7.000 millones de pesos. El primer trimestre de este año. Las distribuidoras del centro de gas Puyana ganaron cerca de 1.200 millones de pesos en el primer trimestre también de este año, de los cuales repartió en dividiendo, es decir, de lo que ganó, lo repartió en los bolsillos de los accionistas de la empresa, entre ellos él también, y los depositó en Estados Unidos. Se está forrando en los bolsillos, para decirlo bien, en criollo, a costa del padecimiento y el sufrimiento del pueblo argentino. Las ganancias, mirá, nosotros las calculamos en dos años y medio, 5.500 millones de pesos. Eso corregido por las distintas cotizaciones en 2016 y 2017, y dos veces en 2018 antes y con posterioridad a la mega devaluación. Bueno, me imagino que la boda debe estar dolarizada, Luli, justo cuando se anunció la pesificación de las tarifas. Bueno, el caputo va a salir perdiendo esta vez. Hablábamos recién fuera de cámara con Estefanía Pozo, y nos decía que Central Puerto, me lo anoté para no equivocarme, es una de las generadoras de energía a la cual le pesifican las tarifas ahora, con lo cual sí, va a perder un poco de dinero.